¡Anam, papá! Es difícil de buscar Te dime aquel que fueras antes de tener La cunca ves del mismo día no es igual Cual es el distinto que eres descanso de Dunrod стоjar No, no, que el tiempo no te cambie No, no, que el tiempo no te cambie No, no, el tiempo no te cambia, no Ahora estás, pensando todo el tiempo en la eternidad Ya me hice la vida y ya me mando Hombre, serio, es un lugar Y también, has cambiado tu modo de pensar Y sé lo que está bien, lo que va a pasar No me hace tu vida Aunque si hay niña, en lo que quieras, ya me despegue Hasta que aunque es el mismo, ya no eres igual Cuál es el único, debes tocar, no lo haces tocar No, no, el tiempo no te cambia 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!